bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un unboxing de algunos paquetitos que me han llegado al fin tengo como tres cuatro meses de estar esperando paquetes y nada y bueno ahí van llegando poquito a poco me llegaron estos dos vamos a ver qué son porque la verdad es que ya ni recuerdo qué pedí entonces este a bueno este viene de parte de un pretty y son unos esmaltes que pedí si hace bastante tiempo la verdad bueno esos son geles de lámpara y bueno pedí varios para hacer revisiones y bueno aquí les diré poniendo en la pantalla los números de ítem por si gustan pedir alguno de sus productos sólo ponen en este numerito en el buscador y ahí les lleva directamente al producto en sí el que ustedes quieran pedir entonces lo voy a ir mostrando conforme voy abriendo los paquetitos lo voy mostrando para que ustedes puedan ver ven como ven ese es un top coat es para finalizar ya las manicuras y de este creo que pedidos si no me equivoco porque son botecitos chiquitos entonces quiero que me rinda y este sería el número de ítem de el top se los voy a poner después en la pantallita y les voy a dejar también mi mi código de descuento para un 10 por ciento extra en cualquiera de sus compras bueno aquí está el otro top si sería el mismo ítem el 47 300 guión 1 y voy a continuar aquí abriendo paquetitos ven que ese pedidos y vamos con el siguiente que es el 47 47 288 guión 10 este es un colorcito común como así como mora muy bajito ya pronto les haré revisiones con estos productos para que vean cómo utilizarlos aquí está el número de ítem de este otro 47 288 guión 1 este es color y vamos a ver creo que es el color negro ajá este es el negro pedí uno negro porque claramente el negro es uno de los colores que más utilizamos entonces también me pedí uno negro el 47 0 88 guión 2 guión 11 perdón que es este que es un color como rosita bajito ven es un colorcito como como malva o algo así no sé cómo será exactamente ese color pero es un color muy lindo y muy buscado entonces ya saben es dejar en todos los los numeritos en la cajita de información por si gustan adquirirlos y obviamente mi código de descuento que está apareciendo en la pantalla para que puedan pedir alguno de sus productos si les ha gustado este es un color oro maravilloso como pueden verlo se pueden combinar con muchos muchos colores y me encantó este hermoso y bueno creo que eso sería todos y del segundo paquetito que tampoco recuerdo que era y ahora ya veo son unos pinceles que pedí bueno no sé cómo les digo tengo no sé si cuatro o cinco meses de estar esperando estos paquetes pero al fin llegaron estoy esperando algunos otros espero que me lleguen pronto también y estos pinceles son para hacer la técnica de one stroke o pinceladas también los revisaré pronto sólo que veo que algunos son como muy grandes muy grandotes pero se les puede dar uso así que esperen pronto la revisión un besote chao